No podemos perder esta oportunidad como humanidad. Es necesario que demandemos transformaciones radicales en el actual modelo de vida, acción en la cual y para la cual los sectores alternativos no tendremos como aliado al nuevo gobierno de los Estados Unidos, que llega un recambio aparente de mano de los demócratas con Joe Biden. Sobre el electo presidente del imperio gringo, escucharemos a Raúl Zivecki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Ya estamos en el 2021, mes de enero. El día 20 asumió la presidencia Joe Biden, sustituyendo a Donald Trump. Los medios se empeñan en informar o en desinformar, diciendo que Biden va a producir una nueva era, un cambio más o menos radical en la política de Estados Unidos hacia el mundo y hacia el continente latinoamericano. Hacen hincapié, por ejemplo, en que la política de migración de Biden va a ser completamente diferente a la de Trump y alientan que Estados Unidos va a volver a ser una tierra de acogida de migrantes. Como la mitad de los migrantes en Estados Unidos son latinoamericanos, entonces existe la idea de que con Biden, con los demócratas otra vez en el gobierno, va a haber un cambio radical. Dicen, por ejemplo, que no se va a construir ni un metro más del muro entre Estados Unidos y México. Y no dicen, por ejemplo, que el muro lo comenzó Bill Clinton en la década de los noventa. Dicen, por ejemplo, que Biden va a legalizar a 11 millones de ciudadanos que ya están en Estados Unidos en un periodo de ocho años. O sea, no es que los va a legalizar mañana, va a demorarse ocho años en ese proceso y que no va a expulsar más personas. Olvidan o no quieren decir que bajo Obama, Obama expulsó a 2,7 millones de migrantes. ¿Verdad? Y mucho más que los que hizo, que los que expulsó Donald Trump. Entonces, acá hay una operación de demonización de Trump, que era un presidente horrible, sin duda, y de ensalzamiento de Biden, que es el retorno de la vieja política que llevó adelante Clinton, que llevó adelante Hillary Clinton, que llevó adelante Obama. Yo creo que está bueno que haya salido Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos, que fue un presidente muy osco, muy fascista, racista, con los pueblos, muy machista además, con la población negra de Estados Unidos, ni que hablar, fue muy represivo y sus partidarios fueron muy racistas en ese sentido. Pero me permito dudar de lo que viene. ¿Y por qué me permito dudar de lo que viene? Primera cuestión de memoria. Bajo la presidencia de Obama en América Latina se dieron tres golpes. La destitución ilegítima de Manuel Zelaya en Honduras. Ya estaba 2009 Obama en la presidencia. La destitución ilegítima de Fernando Lugo en Paraguay por el parlamento, con el apoyo de Estados Unidos y de Obama. Y la destitución de Dilma Rousseff en el 2016, cuando todavía estaba Obama en la presidencia. Entonces es posible que haya un cambio, pero me cuesta creerlo. Ya los funcionarios de Biden dijeron que van a mantener los bloqueos y la actitud intransigente hacia Cuba y Venezuela. Y la caravana de migrantes que salió de Honduras y estaba en Guatemala fue duramente reprimida y ahí no hay aparentemente cambios. Más aún, hace diciembre, en el entorno de las navidades, hubo una conversación entre Biden y López Obrador, el presidente mexicano, en donde dijeron claramente que esta política de que México contiene a los migrantes en su territorio para evitarle el mal trago a Estados Unidos de bloquearlos en la frontera, se va a mantener. Entonces yo digo, con Biden va a haber más sonrisas, va a haber gestos amistosos, va a haber una política de buscar aliados, pero el fondo de la política imperial me temo que no va a cambiar. Ojalá me equivoque, ojalá esté equivocado, ojalá esto sea un mal recuerdo dentro de unos meses. Pero si como yo creo que esto va a suceder, la política de Estados Unidos, con más vaselina, con más diplomacia, con más elegancia, sin los exabruptos de Trump, en lo fundamental va a continuar, estamos en una situación bien problemática. ¿Por qué problemática? Porque cuando uno ve al gobernante ultraderechista, con declaraciones fascistas, con una actitud realmente racista, machista, se prepara y se defiende. ¿Verdad? Y es muy duro ese momento, porque es el momento de los golpes. Pero cuando aparece un gobernante de buenos modos, de sonrisas, de vamos a dialogar, no sé qué, y se mantiene la misma política, suele suceder que los movimientos, que la gente crítica, que las izquierdas de verdad, tambalean. ¿Verdad? Como que dicen, bueno, no tendrá razón y algunos se van para allá. El gobierno de Biden, igual que los gobiernos progresistas de América Latina, nombra a Kamala Harris, una afrodescendiente en la vicepresidencia. Nombra personas gay, personas trans incluso, nombra afros, nombra latinos en cargos de alta responsabilidad. O sea, está buscando cooptar a esa parte del electorado que fue tan duramente tratada por Trump para que ya no se quejen tanto. No nos olvidemos que Biden llega a la presidencia en un momento en que el movimiento negro de Estados Unidos, Black Lives Matter y otros movimientos negros del país, está en un periodo de gran activismo, en un periodo, digamos, de ofensiva, de movilización y de denuncia. Y fue muy claro cuando las ofensivas contra las muertes y los asesinatos de la policía de la población negra. Pero acá hay algo estructural. El racismo no es solamente un tema de declaraciones destempladas. Hay un racismo estructural por el cual la población negra ocupa los peores lugares en el trabajo, está sobre representada en las cárceles, en la desocupación, en el consumo de drogas, en la pobreza. Y eso es lo fundamental. Evidentemente que haya una declaración de un presidente muy racista, es mejor que no la haya y que esté más abierta a los movimientos y a las personas latinas y de población negra. Pero no nos confundamos. Muchas veces estas declaraciones, comillas, simpáticas, tienden a buscar ablandar a los movimientos. Y yo creo que tenemos cuatro años por delante en el cual va a haber una fuerte tensión de Biden y del gobierno demócrata contra Rusia, contra China, contra Venezuela y Cuba y contra los países que se salgan del libreto en América Latina. Fíjense que en el tema de las vacunas, a mí me gustaría mostrarles un gráfico que lo van a ver ahora. El grueso de los países del tercer mundo no tienen acceso a las vacunas Pfizer, por ejemplo, de este laboratorio norteamericano tan importante. Y están siendo abastecidos básicamente por la vacuna china, Sinopharm y CoronaVac y la vacuna rusa Sputnik V. Entonces me parece que eso ya es un síntoma claro. Las caravanas. ¿Qué pasa con las vacunas? La vacuna de Pfizer necesita, dicen que es la más eficiente, pongamos que sí, pero necesita refrigeración a menos 70 grados y nuestros países no tienen esas cadenas de frío. Sin embargo, las otras vacunas, con ponerlas en el frigorífico, en el refrigerador, normal, a 1, 2, 3 grados, ya alcanza. Entonces, acá hay una política imperial que continúa sin dudas, sin flexiones, y que va a tener menos oposición interna e internacional que la que tuvo hasta ahora el presidente Trump. O sea, esto es un llamado de alerta, un llamado de reflexión, un llamado para pensar y para mostrarles que el imperio sigue siendo el imperio. Es necesario que quienes aspiramos a un cambio real en la política internacional, donde la soberanía de todos los pueblos cuente con total espacio, erradicando la política del garrote y abriendo el espacio para la justicia global, no construyamos falsas ilusiones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. País sumido en una intensa lucha interna entre su clase dominante, precisamente en contradicciones por la manera como deben actuar para contener el desplome del imperio que lleva un siglo de dominio global. La enseñanza y la lección es una sola, construir otra política de vida y con ello de convivencia, en la cual y para la cual nada pueden aportar quienes actúan como imperio.